La delincuencia organizada se ha convertido en un fenómeno que requiere atención prioritaria de las instituciones de seguridad, tanto nacionales como internacionales. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas ha alertado en los últimos años sobre la amenaza que representa el crimen organizado, tanto para la seguridad de las personas en lo individual como para la estabilidad social, económica y política de la Nación. Esta preocupación originó la redacción de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo en el año 2000, con la finalidad de cooperar en todos los ámbitos para atajar más eficazmente las diversas facetas de la delincuencia organizada. El crimen organizado cuenta con múltiples manifestaciones, las cuales se transforman, desaparecen y reinventan con la evolución de los movimientos globales. En la última década, nuestro país ha estado marcado por altos niveles de violencia, los cuales se atribuyen a la actividad del crimen organizado, dedicado principalmente, mas no exclusivamente, al tráfico de drogas. Lo anterior ha generado un contexto social altamente degradado e inseguro, especialmente en entidades ubicadas en regiones estratégicas para el cultivo, tránsito y consumo de sustancias prohibidas. A la par de lo anterior, se ha suscitado un fenómeno de atomización de los grandes cárteles, lo cual ha provocado la diversificación de las operaciones del crimen organizado, en nuestro país. Lo anterior ha conducido a que los operadores del crimen organizado se involucren en delitos que laceran de forma directa el patrimonio de los ciudadanos, tales como el secuestro y las extorsiones. Sin lugar a duda, el Estado mexicano se ha visto obligado a pagar un alto costo económico para contener el fenómeno de la delincuencia organizada. Sin embargo, el costo más difícil de pagar ha sido el de la sociedad. A diario observamos como poblaciones enteras agredidas por la violencia son forzadas a desplazarse a otras latitudes. Las familias viven con miedo y temor, modificando sus costumbres y sufriendo daños emocionales irreversibles, ocasionados por la violencia que experimentan en carne propia. Esta situación nos impulsa a aprobar el presente dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley federal contra la delincuencia organizada, ya que de esta manera podremos enfrentarla con nuevas y mejores herramientas. Así, se propone modificar la denominación del delito de tráfico de indocumentados para quedar como tráfico de personas, con objeto de armonizar los términos con lo establecido en el tipo penal de la ley de migración. Por otra parte, se reconoce la necesidad de tipificar la participación que se tiene en un grupo delictivo, específicamente aquella relacionada con el acordar o preparar la comisión del delito de delincuencia organizada. Igualmente, se endurecen las medidas contra los delitos de trata de personas y los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, estableciendo que podrán ser atraídos por la autoridad federal y que ameritarán prisión preventiva de oficio. En este mismo orden de ideas, se sugiere sancionar a quien a sabiendas de la finalidad y actividad general de una organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas cuando conozca que con su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva. Con ello, se inhibirá la participación de personas que colaboran con criminales como halcones y de ahí ellos van ascendiendo hacia convertirse en sicarios y luego jefes de sectores criminales. En suma, en el Partido Verde estamos ciertos que con los cambios propuestos de la ley federal contra la delincuencia organizada, se dotará nuestro sistema jurídico de nuevos organismos y mejores herramientas para combatir eficazmente las múltiples formas que adoptan organizaciones criminales cada vez más poderosas y sofisticadas y que lamentablemente afectan de modo sensible la tranquilidad de miles de mexicanos y mexicanas. Por su atención, muchas gracias y es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Ochoa.